Desesperada, necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tu me has dado Ten piedad de mi Vuelve, por favor, como estés, como seas, que a nadie le importa Aunque te hagas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otro, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego que estoy Desesperada Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy una mujer acabada Sin ganas de vivir Desesperada Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tu me has dado Ten piedad de mi Vuelve, aunque vengas de Dios sabe donde aquí está tu casa Aunque te hagan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que diga, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpio, no me importa lo pasado Vuelve, te lo ruego que estoy Vuelve, te lo ruego que estoy Yo estoy desesperada Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy una mujer acabada Sin ganas de vivir Desesperada, necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí ¡Suscríbete al canal!